Tenía que tener mucho cuidado con las llamadas, cuando yo llamaba a Casimiro, cuando él me llamaba a mí, porque a veces los teléfonos estaban intervenidos y podían oír todas las cosas que yo hablaba o lo que dejaba de hablar. En cada cuadra había un comité de defensa de la revolución que estaban chequeando todo lo de tu casa, quién entraba, quién salía, si salía con un paquete, si no salía con un paquete, lo que fuera. Cuando aquella había empezado la UMAP, los campos de concentración donde metían a los homosexuales y a los religiosos. Unidades militares de ayuda a la producción, eso era mentira. Era ayuda a la producción, era que te ponía a cortar caña, a hacer la grasa, pero era el trabajo forzado. Cuando yo le dije a mi familia, que lo senté en el comedor, me acuerdo, y le dije, bueno, quiero hablar con ustedes porque he decidido irme por el Mariel. Y me voy a ir por el Mariel. Y mi madre le entró a un descanso así. Y dice mi madre, yo creo que es lo mejor que tú haces. Y llegar aquí a Estados Unidos fue una libertad que te encontrabas porque nadie te vigilaba. Tú no tenías nada que temer, no tenías... La primera vez que fuimos a una discoteca con unos amigos, yo decía, ¿y esto qué es? Y esto... Fue un shock. Fue un shock para nosotros porque nunca habíamos conocido en la calle, abrazado, ni en una discoteca. Ni bailando. Ni bailando juntos, ni nada. O dos mujeres bailando. O dos mujeres bailando también. Lo que fue. Y así fue. Y la vida fue diferente completamente. Y así fue. Gracias por ver el video